Di su nombre en voz alta y sentirá amor y pasión por ti con todas las fuerzas de su corazón. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. Dirás el nombre de la persona que deseas. Te atraigo por medio de esta oración para que ahora mismo sientas el amor más eterno y puro que nunca antes habías sentido por mí. Te atraigo para que vengas a mí y para que en este mismo instante se despierte la pasión y el deseo en todo tu cuerpo. Vendrás entregándome el amor más grande porque lo sentirás con todas tus fuerzas. Vendrás a mí ahora mismo mientras menciono tu nombre y te aferrarás con fuerza a mi vida porque tú necesitas de mí, porque soy la persona que ha podido sembrar en tu corazón amor eterno, porque soy la persona que ahora mismo despierta en ti esos sentimientos maravillosos y ese deseo absoluto. La pasión hoy rodea tu cuerpo, tu mente y tu corazón, y por esta razón vendrás completamente entregado. Por esta razón vendrás. Te aferrarás a mi vida porque quieres estar conmigo y porque una vez toques la suavidad de mi piel te aferrarás a mí y te será imposible alejarte de mi lado. Hoy mismo hago esta oración para que tú vengas y digo tu nombre en voz alta para que sea mayor la fuerza con la que te atraigo. La pasión y el amor que tú sentirás será indestructible, será un deseo incontrolable, será un amor inigualable y crecerá como una bola de nieve que al pasar los días aumentará. Me amarás, me desearás, querrás estar conmigo y yo seré la persona más dichosa de tenerte en mi vida. Tú vendrás a mí, te aferrarás con fuerza y nada ni nadie podrá destruir nuestro amor. Vendrás porque soy la persona que hoy mismo atrae tus sentimientos y tus emociones. Vendrás a mí porque fijarás tu atención única y exclusivamente en mí. Tus pensamientos, tus sentimientos y tu mirada serán hoy únicamente por mí, para que me mires, para que pienses en mí y para que sólo quieras estar a mi lado. Digo tu nombre en voz alta para que comiences a sentir ese amor profundo, para que con todas tus fuerzas me brindes los sentimientos más bellos, para que vengas a mi vida y nunca jamás te alejes de ella. Ven a mí, abrázame fuerte, tómame con tus manos y únete a mi cuerpo y a mi mente. Aférrate fuerte a mí y a mi amor. Abrázame con fuerza. Siento como mi corazón late de amor sincero por ti. Siente como tu cuerpo se eriza con tan solo verme y sentirme. Deja que la llamada de la pasión, del amor y de la dicha eterna nos acompañe por siempre y para siempre. No permitas que nada ni nadie cambie tu sentir. No permitas que otras personas lleguen a ti y hagan tu hogar, tus sentimientos. Ven, porque yo sé que tu pasión y tu amor está completamente encendida y fijada en mí. Digo tu nombre en voz alta y te atraigo con fuerza, porque creo en tu amor, porque creo en tu deseo y porque ahora mismo te quiero ver junto a mí. Ven, sintiendo el amor y la pasión eterna. Ven, porque ahora mismo, por medio de esta oración, logro atraerte con fuerza y con tu mayor voluntad. Ven, ven a mí. Ven, porque tú estás hecho para mí y el destino lo ha escrito. El poderoso San Gabriel, quien hoy une nuestros corazones, nos permitirá estar juntos por el resto de nuestras vidas. Creo en el amor. Tú estás en mi mente y creo en los sentimientos que tú estás dispuesto a entregarme. Por eso ven a mí y no tardes ni un instante. Por esa razón atraigo todo tu sentimiento. Digo tu nombre con la mayor fe, devoción y afirmando con fuerza que sentirás el amor y la pasión que más he querido. Ven a mí. Ven ahora mismo. No tardes ni un segundo más. Ven, porque soy en quien te despierta todo lo más más bello. Ven ahora. Digo tu nombre en voz alta. Y vendrás a mí. Me amarás con todas tus fuerzas. Fijarás tu atención en mí. Dirás el nombre de la persona que deseas. Te domino y te encanto con fuerza para que te enamores verdaderamente de mí. Porque todas mis fuerzas y tus fuerzas lograrán que este amor se encienda. Que la llama de la pasión sea viva completamente y que te encuentres enamorado y entregado a mí. Hoy, bajo la bendición de San Gabriel, haremos este deseo realidad. Nuestro amor renacerá y se volverá completamente verdadero. Tu pasión me pertenecerá. Tu deseo será sólo para mí. Y tu amor será exclusivamente puesto en mi corazón. Nuestros corazones estarán atados por medio del lazo rojo del amor. Y por más que alguien lo estire o lo jale, nunca se romperá. Hoy, nuestro amor está destinado a prevalecer por encima de las adversidades. Hoy, nuestro amor está hecho para que sintamos verdaderamente la dicha de nuestra unión. Dirás el nombre de la persona que deseas. Por medio de esta oración, he logrado atraerte. Porque creo fuerte en mi deseo. Porque te he puesto en mi mente. Y porque ahora mismo, tú eres lo más importante que a mi vida llegará. Llega hasta mí completamente enamorado, dichoso y apasionado. Me darás ese amor sincero que hoy guarda tu corazón. Ese amor que será eterno. Porque vendrás a mí dándome ese sentimiento. Esa pureza que emana tu corazón. Ese respeto y esa fidelidad que yo siempre he pedido. Y que hará que nuestra pasión se avive diariamente de hoy en adelante. En muestra de mi fe haré esta poderosa oración durante nueve días consecutivos con total constancia. Escribe en los comentarios con seguridad. La persona que deseo sentirá amor y pasión por mí. Y hazla junto a esta grandiosa oración, que no tiene vuelta atrás, hará que la persona que deseas llegue a tus pies inmediatamente.